Hoy, mi niño, no estés pensando en él Y nos apegas con la niña y empiezas a perder Por hoy se puede morir, su mañana volverá No te hará nada más, no puedo olvidar Son cosas de amor, son cosas de nueva No debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincero que soy yo Yo te quiero de verdad Son cosas de amor, que te vaya a querer, que te vaya a dar Son cosas de amor, que te va a pedir, que te va a llorar Son cosas de amor, que te va a pedir, que te va a pedir Te va a pedir, que te va a pedir, que te va a pedir, que te va a pedir Te va a pedir, que te va a pedir, que te va a pedir, que te va a pedir Y empiezas a perder, que te va a pedir, 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 Si te llevo de verdad Bésame el amor Te voy a ir, te voy a ir Bésame el amor Que te hará brilla, que te hará llorar Bésame el amor Que me ha llegado yo a tu corazón Bésame el amor Bésame el amor Bésame el amor